Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Perfiles Criminales de Vicente Garrido, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia. Estamos leyendo el capítulo número 9 que se llama La extraña muerte de Nagor Lapa y el día de hoy vamos a leer el tema Las mujeres. En el momento de los hechos, Ilanés tenía una relación formal con una médico compañera de la clínica, la novia con la que pretendía casarse al terminar el MIR. Sin embargo, esta no era su primera relación seria. José Diego se había relacionado con una chica nada más terminar el colegio, con la que salió durante tres años y más adelante con una joven de la pandilla durante unos meses. Lo he pasado mal al dejarlo en las dos ocasiones, reconoció a la médico forense que lo examinó tras el suceso. Todos los testigos en el juicio insisten en que el trato de José Diego ha sido siempre correcto y jamás le han conocido ningún tipo de arrebato violento ni malos modos con las chicas. Uno de sus amigos más íntimos aseveró en el juicio que con todas sus novias se comportaba como un caballero. Dijo haber conocido a todas las novias que ha tenido Ilanés a lo largo de su vida. Aseguró que sus relaciones sentimentales han sido normales y que el acusado se vuelca bastante en las mismas. En suma, los testimonios lo presentan como un hombre fundamentalmente normal con relaciones serias y con sentimientos de dolor cuando esas relaciones se terminan. Son importantes las declaraciones de su primera novia. Salieron juntos desde 1998 hasta 2001, aunque mantienen igualmente el tono de considerar a José Diego como un chico agradable, sincero, buen amigo, una persona tranquila en la que se puede confiar. Jamás tuvo con ella una actitud agresiva ni arrebatada. Al revés, siempre mostró su naturaleza comedida, aun cuando mantenían las normales discusiones de pareja. La exnovia se refirió también a su conducta sexual, definiéndola como normal, y afirmó que nunca le propuso prácticas a domasoquistas. Al hilo de sus conductas sexuales fue muy tajante al considerar que nunca, cuando Ilanés le pedía mantener relaciones y ella no estaba demasiado predispuesta, fue violento o desconsiderado. Sin embargo, cuando se le preguntó por qué lo habían dejado, ella no dudó en desvelar sus razones. Había chicas en su clase que mostraban interés, y él se dejaba querer, y no le hacía ascos esa situación. Si bien aseveró que no tuvo conocimiento de que su novio le fuera infiel, en suma, ese se dejaba querer. Es bastante significativo de que a Ilanés le gustaban mucho las mujeres, el coqueteo y los escarceos. Esta faceta de mujeriego fue comentada varias veces a lo largo del juicio, no solo por la exnovia, sino incluso por él mismo, y también por los propios amigos que acudieron como testigos. Sin embargo, la declaración de una de las amigas y compañeras de piso de Nagor Lafaj, testigo protegido en el juicio, es la que resume de manera más cruda la fama de Diego Ilanés y su gusto por las compañeras de trabajo. Señaló que existían rumores de que Ilanés era mujeriego, le gustaban las mujeres, le gustaban las alumnas de enfermería, las enfermeras, agregó, Los forenses consideran que su patrón de activación es heterosexual. No tengo demasiado impulso sexual. Puedo echar la siesta con mi novia y estar muy a gusto sin sexo. Cuanto más quiero a una chica, menos me apetece el sexo con ella. Asegura no excitarse sexualmente con situaciones que encierren violencia. Es interesante señalar que por una parte le preceda su fama de mujeriego, confesada a las preguntas del fiscal con un contundente he tenido relaciones con otras mujeres mientras tenía novia, en lamentable estado de embriaguez, y que por otra Ilanés afirma que su estímulo sexual no es demasiado intenso, y además decrece cuando el cariño hacia su pareja se hace más fuerte. Consumo de alcohol. Estaba muy borracho, no me acuerdo de nada. Parte de la defensa de José Diego Ilanés se basó en que el momento de los hechos presentaba un grado de embriaguez elevado. Incluso su madre en el juicio afirmó que existían casos en la familia de intolerancia al alcohol. Lo que sí es cierto es que José Diego vivió esa noche, como muchos otros que salieron en la celebración de las fiestas de San Fermín. Un cachí de cerveza, chupitos de tequila, cubatas de ron. Desgranó Ilanés ante las preguntas de la acusación. Su amigo Daniel confirmó que cuando José Diego llegó al bar de la cuesta de Labri, estaba sobrio y cuando salió estaba borracho, aunque era perfectamente capaz de deambular, comunicarse y reconocer a la gente. En cuanto al grado de alcoholismo que podía afectar al acosado, en el momento de los hechos, los peritos descartaron la embriaguez patológica. No sufre una intolerancia al alcohol, porque eso significaría que respondería exageradamente a una pequeña porción de alcohol. Por los videos ofrecidos por la policía foral sobre el acusado, antes de llegar a casa con Agor y en la misma clínica, tras haber cometido el crimen, los peritos señalaron que no presentaba una intoxicación plena por el alcohol. No tiene una incoordinación motora, el típico tambaleo de los borrachos. Su conducta no tiene como detonante el alcohol. Y por su deambular, no existen datos de una alcoholimetría. Llegaron a afirmar que, según las tablas de cálculo del Instituto Nacional de Toxicología, Ilanés presentaría el equivalente a 0,45 miligramos de alcohol por litro de aire respirado. El amigo de Ilanés, Daniel, le describió como una persona normal y afirmó que nunca ha visto que el acusado haya perdido el control a consecuencia del alcohol. En suma, todos los testigos estuvieron de acuerdo en que José Diego siempre se había comportado de una forma correcta aún bajo los efectos de bebidas alcohólicas. No acostumbraba a perder el control ni jamás se comportó de alguna forma extraña o delirante que ellos supieran. Testificaron además varios compañeros de trabajo que destacaron que nunca vieron en Ilanés una actitud agresiva y que no le sentaba mal el alcohol cuando salían de cena. Nunca le he visto perder el control por el alcohol, dijo uno, y otro añadió No era de prontos ni de reacciones bruscas, sino de pensar las cosas. No buscaba emborracharse más que los demás. En suma, José Diego, un hombre de metro ochenta y aproximadamente ochenta kilos, podría estar ligeramente ebrio, como afirma la sentencia, pero no borracho. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Perfiles criminales de Vicente Garrido. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escuchar.